Hola amigos, ¿cómo están? Soy la tía Michelle de la Escuela de Lenguaje Entre Palabras y hoy te tengo una actividad súper entretenida para hacer en el hogar. Hoy vamos a hablar de nuestra comunidad, amigos. Vamos a hablar del lugar en donde nosotros vivimos, en donde en algunas partes hay edificios, en otras hay casitas, también hay plazas de juegos, también están los hospitales, los carabineros, ¿cierto? La comisaría de carabineros y también los bomberos. Pero hoy vamos a hablar de una institución muy importante que está en nuestra comunidad. ¿Puedes adivinar cuál es? Muy bien, amigos. Hoy vamos a hablar del hospital. ¿Ustedes saben quiénes trabajan en el hospital? A ver, quiero escuchar. ¿Quiénes trabajan en el hospital? Muy bien, amigos. En el hospital trabajan los doctores, las enfermeras, los enfermeros y muchas otras personas que nos ayudan cuando nosotros nos sentimos enfermitos. Porque al hospital vamos cuando estamos un poquito resfriados, cuando nos duele la cabeza, cuando nos duele un poquito la guatita y así a un sinfín de síntomas los cuales nos hacen recurrir a pedir ayuda a estas personas que trabajan en el hospital. Por eso es de gran importancia el hospital. Pero para eso hoy vamos a hacer un edificio, amigos, muy hermoso de un hospital. Para eso vamos a utilizar diferentes tipos de materiales. El primer material que vamos a utilizar es el que tengo aquí. Una caja de zapatos. Porque aquí vamos a hacer el edificio de nuestro hospital. También vamos a necesitar tempera blanca porque vamos a pintar el edificio de nuestro hospital. Para eso también vamos a utilizar un pincel. También vamos a utilizar estipic. Vamos a utilizar papel lustre de color rojo. Vamos a utilizar hojas blancas o bloc. También vamos a utilizar un pedacito de cartulina de color celeste y lápices de colores o lápiz cripto los cuales tú puedas tener en tu hogar para hacer un dibujo muy lindo en donde vas a dibujar a ti y también vas a dibujar a los doctores y a las enfermeras los cuales trabajan en el hospital. Ahora te voy a dar unos minutos para que tú puedas ir a buscar los materiales. Te espero. Ahora vamos a hacer el primer paso para hacer nuestro edificio de nuestro hospital. Lo primero que vamos a hacer es pintar la tapa de nuestra caja de zapatos con color blanco. Para eso vamos a utilizar la témpera. ¿Ya? Vamos a ir esparciendo, ¿cierto? La témpera de color blanco. Ya amigos, mira. Como pueden ver, yo ya terminé de pintar la tapa de nuestra caja de zapatos de color blanco. Ahora te tengo una segunda opción si no tienes tanta témpera. La segunda opción es utilizar estos pedacitos que yo tengo acá de cartulina blanco, con las cuales vamos a terminar de rellenar, ¿cierto? La caja de zapatos. Le vamos a utilizar un poquitito de cifí. Le vamos a colocar. Y vamos a pegar, ¿cierto? Estos pedacitos que yo hice igual que la medida de la caja de zapatos. Y vamos a ir pegando, ¿cierto? Estos rectángulos de color blanco que yo hice para terminar de completar la caja de zapatos. La cual nos va a servir para ser, ¿cierto? Nuestro gran edificio hospital. ¿A quién le gustaría ser doctora, amigos, o enfermero, o enfermera? A mí me hubiera gustado ser doctora, porque así hubiera ayudado a muchos pacientes. Hubiera utilizado jeringas, algodón. Hubiera curado muchas heridas de los pacientes. Entonces, ¿ven? Aquí terminé de pintar, ¿cierto? Con la témpera, la tapa de la caja de zapatos. Y con esta terminé de rellenar, ¿cierto? Nuestra caja de zapatos con color blanco. Ahora vamos a otro paso. Lo que tenemos que hacer es... Tener pedacitos de color blanco, de cartulina u hojas blancas, en las cuales tú con los lápices, ¿cierto? Con los lápices que ya decidimos. Vamos a hacer unos dibujitos. Yo me adelanté un poquitito. Mira, hice estos dibujitos. En el hospital, mira. Aquí está una doctora y aquí está un paciente en una camilla. Acá tengo también otro dibujito en donde dibujé a una doctora y a un enfermero. Y lo que voy a hacer con estos dibujitos es pegarla sobre un cuadradito un poquito más grande de color celeste para que quede así. Y quede con un borde de color celeste. Y se vea un poquitito más bonito. Para simular una ventana de nuestro edificio. Mira, así. ¡Qué lindo me quedó! Ahora lo vamos a continuar haciendo, ¿cierto? Con las otras ventanas. Mira, aquí usan una ventana vacía, sin dibujito. Pero si tú quieres, puedes hacer todos los dibujitos que tú quieras en las diferentes ventanas que las vamos a colocar a nuestro edificio. ¿Ya? También es muy necesario, además de las ventanas, tenemos que hacerle una puerta de entrada. Y aquí yo hice una puerta, como pueden ver, con el blog de color blanco. Y utilice también un lápiz cripto de color negro, el cual vamos también a colocar sobre el rectángulo de color celeste. Tú le puedes pedir ayuda a la mamá para que te haga los cuadraditos y los rectángulos de color celeste. Y algo muy importante, amigos, que tenemos que tener para nuestro hospital es un, miren, un letrero, ¿cierto? En donde diga hospital, porque es súper importante que todas las personas sepan que ahí está ubicado el hospital. También le vamos a colocar este fit en el rectángulo de color celeste. Y algo súper importante que lleva en la parte de arriba los hospitales, que es de color rojo. ¿Saben y pueden adivinar qué es lo que es? Muy bien, amigos, eso de color rojo es la cruz de color rojo, ¿cierto? Que lo hicimos del papel lustre que yo anteriormente les pedí. Ahora vamos a empezar a hacer el último, último paso. En la tapa, ¿cierto? Que hicimos de nuestra caja de zapatos, vamos a comenzar a pegar, ¿cierto? Todos los otros elementos que hicimos. Vamos a partir por el letrero. Vamos a pegar el letrero, el cual te puede ayudar tu mamá o tu papá, o quien te esté cuidando, a escribirlo. Luego de eso, vamos a colocar la puerta. Muy bien, vamos a colocar la puerta de nuestro edificio, de nuestro hospital. ¿Qué nos faltaría colocar? Muy bien, nos falta colocar las ventanas, ¿cierto? Que hicimos con los dibujitos que ustedes hicieron. Vamos a ir colocando las ventanas. Vamos a colocar la otra ventana. Yo hice cuatro ventanas, pero si tú quieres puedes hacer más. O si quieres menos, nos va a quedar muy hermoso nuestro hospital. Muy bello. Ya estoy pegando la última ventana. Y ahora se viene algo súper importante. La cruz de color rojo. Y ahora, para finalizar, vamos a colocar la tapa, ¿cierto? A nuestra caja de zapatos. Miren, amigos, cómo nos quedó. Nos quedó hermoso, muy bello nuestro hospital. Recuerden que el hospital es una de las instituciones más importantes en la comunidad, ya que nos ayudan cuando estamos enfermitos, ¿cierto? Por eso hay que querer mucho y respetar mucho a las personas que trabajan en el hospital. Miren qué bello nos quedó. Espero a ustedes les quede muy, muy, muy hermoso. Besitos. Chao. Que estén bien.